La pasión se apoderó de mi vida Cuando llegué a la casa y tú no estabas Y comprendí que te perdía Y nada podía hacer para que regresaras Pues tú ya no querías escuchar de mi razón Y yo sin ti mi amor me estoy muriendo de dolor Cuando el amor se va Solo me dejaste ser la arcoja con mi pasión Cuando el amor se va La camina de pensamiento se turbó mi corazón Cuando el amor se va Y yo mi vida, mi vida, mi vida me muero si tú no estás Cuando el amor se va Tengo mucho que decirte, secreto nada más Aunque ha pasado el tiempo yo sigo esperando Que vuelvas nuevamente a estar aquí a mi lado Mi amor, mi amor, si no ha terminado Te confieso, mi amor, estoy desesperado Pues nada puede hablarme de tu amor como tu amor Y yo sin ti mi amor me estoy muriendo de dolor Para que el amor se va Desde que tú te quedas desorientado Caminas de aquí para que el amor se va Llegándote desconsoladamente No sabes que va a pasar Para que el amor se va Estoy solo sin alguien que te quiera consolar Para que el amor se va Si el amor se va Sentimientos de culpa que invaden tu corazón Que nos quedan Cantaré de que vuelvas a mi lado invocando tu perdón Que el amor se va Y no te olvides cuando nos quemaba nuestro amor Que nos quedan Desde ese bastiente de un amor que nunca murió Que el amor se va Su amor es la parte más hermosa de mi vida Que nos quedan Nuestros hijos y el hogar que es un regalo de vida Que el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Que nos quedan Que vive el amor Y que viva mi querer Que el amor se va Mi vida que nos quedan Que el amor se va Mi vida que nos quedan Que el amor se va Y yo quiero que vuelvas amada esposa mía Que nos quedan Por tu mirada en las cosas de arriba Que el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Que nos quedan Oye una gran necesidad Que el amor se va Que el amor se va Que el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Gracias.